Bienvenidos a nuestro canal. En este video hablaremos de Gana Dinero Desde Casa, la guía definitiva para triunfar en Amazon Kindle. Ganar dinero desde casa es un sueño para muchas personas y gracias a la tecnología es ahora más posible que nunca. Una de las formas más populares de hacerlo es mediante la publicación de libros electrónicos en Amazon Kindle. En esta guía definitiva te explicaré cómo puedes triunfar en Amazon Kindle y ganar dinero desde casa. Primero es importante entender lo que es Amazon Kindle. Kindle es una plataforma de publicación digital propiedad de Amazon que permite a cualquier persona publicar libros electrónicos y venderlos en línea. Kindle tiene millones de usuarios en todo el mundo, lo que lo convierte en una plataforma ideal para publicar y vender libros electrónicos. Pero te estarás preguntando, ¿cómo puedo escribir un libro si no soy un escritor ni tengo experiencia en este ámbito? Ahora te lo contamos, es mucho más fácil de lo que crees. Para escribir un libro, tan solo necesitas tres herramientas. La primera es el ChatGPT. Este funciona genial para escribir libros, historias, etc. Utiliza ChatGPT para que te genere el texto. Para hacerlo correctamente, le debes de explicar que estás escribiendo un libro. Luego le debes de proporcionar un índice. Este índice puede ser de tan solo 10 capítulos, por ejemplo. Y luego deberás de proporcionarle el nombre de cada uno de los capítulos para que te los desarrolle. Y ya está, en menos de una hora tienes un libro. La segunda herramienta que debes de utilizar es Meet Journey. Esta herramienta es de uso gratuito y funciona a través de un servidor de Discord. Esta herramienta te puede ayudar a generar imágenes para tu libro y es muy útil para hacer libros para niños. Debes de ingresar el siguiente prompt para que funcione correctamente. Diagonal Imagine y luego lo que quieras que dibuje. Y te generará imágenes con inteligencia artificial y sin derechos de autor que podrás utilizar para tu libro. Y la última herramienta es Canva. Con esta herramienta online podrás diseñar tus libros, portadas y no olvides echarle un ojo a las portadas de tus competidores para inspirarte. Con estas tres herramientas podrás escribir libros sin ninguna experiencia en el sector. Si aún te quedan algunas preguntas, no olvides ponerlas en los comentarios. Ahora te contaremos en lo más importante, los pasos para que puedas vender el libro y ganar ingresos pasivos. Paso 1. Buscar un nicho rentable. Un nicho rentable es aquel que tiene poca competencia y mucha demanda. Y es la parte esencial para tener éxito en cualquier negocio. Debes de navegar por la sección de Kindle eBooks. Explora las diferentes categorías y subcategorías que hay. Debes de buscar cuáles son los libros que están en tendencia y además buscar un nicho que no tenga mucha competencia. Entre los que tienen poca competencia, te recomiendo los libros de colorear para niños y adultos, los libros de historia sobre ecología para niños, entre otros. Paso 2. Encontrar un nicho que además de ser rentable tenga poca competencia. Para encontrar un nicho con poca competencia, te recomiendo que te hagas una lista de 20 categorías o temas que tengan muchas búsquedas en Amazon. Para encontrarlo con más facilidad, puedes utilizar extensiones de Google, pero en realidad bastaría solo con hacer una búsqueda típica y mirar la cantidad que hay de estos libros. Recuerda que el nicho en el que te ubiques no debe de estar saturado. Es decir, debe de haber poca competencia ya que es muy difícil destacar entre mucha competencia. A menor competencia, más oportunidades tienes. Un indicador útil es el Amazon Best Seller Rank. Si este es menor a 100.000, estos libros suelen tener un buen desempeño en las ventas. Paso 3. Investiga palabras claves y tendencias. Te recomiendo que utilices herramientas como KDP Soy o Google Trends para identificar palabras claves relevantes y populares en tu nicho. Esto te ayudará a identificar los temas en tendencia y cuáles tienen una demanda constante. Estas palabras también te servirán a la hora de hacer la descripción, ya que ayudarán a posicionar mejor tu producto, pero de esto te hablaremos un poco más tarde. Paso 4. Analiza tu competencia. Dentro del nicho que eliges, quieras o no vas a tener competencia y cuanta menor competencia tengas, más oportunidades de ganar grandes cantidades de dinero tienes. Debes de estudiar a los autores de libros que pertenezcan al mismo nicho que el tuyo. Debes de analizar sus portadas, sus títulos, descripciones y reseñas. Esto te ayudará a la hora de publicar tu propio libro y a la hora de elegir el título o el tema del libro. Paso 5. Define tu propuesta de valor. En cada uno de los nichos hay competencia y debes de identificar una propuesta de valor para que puedas destacar entre toda la competencia. Puedes utilizar el humor en tus libros o frases de personas famosas. Debes de tener un enfoque innovador y una perspectiva única para definir la mejor propuesta de valor. Ahora ya sabes cómo escribir un libro y cómo encontrar un nicho rentable. Ahora es hora de pasar a la acción, publicar el libro y hacer un buen marketing. Te contamos a continuación cómo hacerlo. A la hora de publicar el libro, debes de subir el libro a Amazon Kindle con un título bien optimizado. Es decir, debes de agregar en el título la mayor cantidad de palabras clave para posicionar bien tu libro. De esta forma, la gente cuando busque información en internet sobre el libro, este saldrá y aumentará las ventas. Además, debes de optimizar la descripción con la mayor cantidad de palabras clave posibles. En esta deberás de hacer un simple resumen del libro y utilizar todas las palabras clave que tengas. Estas dos acciones mejorarán el SEO de tu libro en Amazon, lo cual aumentará las probabilidades de búsqueda orgánica y al final aumentará la cantidad de gente que vea y compra tu libro. Aparte del SEO, puedes utilizar el SEM, es decir, puedes hacer marketing de pago en Amazon, destinar unos 100 dólares en una promoción de tu libro alrededor de un mes. Deberás de utilizar también las palabras clave para aumentar la cantidad de visitantes en tu anuncio de Amazon. Esto te traerá más visitas al anuncio y finalmente más ventas. Es una estrategia que funciona muy bien, pero a corto plazo. Ahora vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el marketing para tu libro de Amazon. En primer lugar te recomendamos que te crees una cuenta en Instagram, Facebook y otras redes sociales como Reddit. A través de Reddit y Facebook puedes hacer promoción gratuita y a continuación te contamos cómo. Con Facebook deberás de entrar en grupos que tengan relación con tu nicho. Es decir, si estás vendiendo libros de educación financiera para niños, deberás de entrar en grupos de economía, finanzas, negocios o grupos de madres en Facebook para que éstas compren tu libro para su hijo o hija. Este mismo tipo de promoción lo puedes hacer en Reddit y así aumentar la cantidad de compras de tu libro. En segundo lugar te recomendamos que utilices anuncios de pago de Facebook, los llamados Facebook Ads, donde puedes destinar un dólar al día en una campaña de marketing para promocionar tu libro y puedes establecer cuál es tu audiencia para aumentar las probabilidades de compras de tu libro. Por ejemplo, si tienes un libro de educación financiera enfocada a niños de 6 a 10 años, un buen target serían padres o madres que estén interesados en la economía, negocios y emprendimiento, que además trabajen de algún tema relacionado con las finanzas, que tengan una edad de entre 35 y 60 años y que vivan en Estados Unidos. Recuerda que para cada uno de los nichos tu target será diferente. En este caso, este sería el más adecuado para lograr hacer una buena campaña de marketing. Además, puedes enlazar Instagram con Facebook, donde estarás promocionando tu libro con tráfico orgánico. Subir Reels de Instagram o blogs en Facebook y TikTok aumentará la cantidad de gente que ve tu libro. Además, si alguno de tus videos se viraliza, ya tienes ventas garantizadas. Si puedes hacer todos estos pasos, estoy seguro que podrás vender tu libro con éxito. Y recuerda, este negocio se debe hacer con constancia y muchas ganas. Se debe dedicar mucho tiempo tanto en la escritura del libro como en su publicación y finalmente promoción. Si logras hacer la promoción tal y como te hemos dicho, podrás conseguir ingresos pasivos, ya que Amazon recomendará tu libro y podrás conseguir ventas cada día. Amazon permite una forma de pago por capítulo. Incluso permite ofrecer el primer capítulo de tu libro de forma gratuita. Este es un buen método para dar a conocer tu libro y para obtener más ventas. Es recomendable que tu libro esté traducido al inglés. Así, tu nicho de mercado aumentará. Si estás empezando en este mundo, te recomendamos la opción de libro digital. El lector de otro país no querrá asumir costes de envío ni demasiada espera en la recepción de tu producto. Realmente, Kindle Direct Publishing es una manera mucho más sencilla de publicar un libro que los procedimientos tradicionales donde tienes que involucrar editoriales, imprentas, etc. Con el KDP, te ventilas en un plumazo todo el proceso engorroso que supone y te quedas solo con el dinero. Ahora sí nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.